En dos semanas ni una sola llamada, ni una señal que te acuerdas de mí Se ve que te da lo mismo, lo que yo pueda sentir Estoy cansada de esperar todo el día, a que el teléfono quiera sonar Necesito compañía, mis nervios van a estallar Basta, me arreglo y salgo de casa Quiero tomar una copa y sentir en la boca un poco de libertad Basta, este silencio me mata Voy a olvidarme tu nombre y en los brazos de un hombre encontraré un nuevo amor Un nuevo amor, me puedes consolar Un nuevo amor, tu imagen borrará Otra ilusión, en mi vida otra vez Te besará, te olvidaré Un nuevo amor, encontraré por ti Un nuevo amor, para sobrevivir No espero más, esta es mi decisión Salme a buscar un nuevo amor Tú me atormentas en todos mis sueños Quiero gritar y escaparme de ti Cada noche es un infierno Apenas puedo dormir Ya no soporto tanta monotonía Pongo en mis labios un poco de carmín Miro tu fotografía Y me despido de ti Basta, me arreglo y salgo de casa Quiero tomar una copa y sentir en la boca un poco de libertad Basta, este silencio me mata Voy a olvidarme tu nombre y en los brazos de un hombre encontraré un nuevo amor Un nuevo amor, me puedes consolar Un nuevo amor, tu imagen borrará Otra ilusión, en mi vida otra vez Te besará, te olvidaré Un nuevo amor, encontraré por ti Un nuevo amor, para sobrevivir Me espero más Me espero más Esta es mi decisión Salme a buscar Un nuevo amor